y las verdades del verso y bueno, ¿qué sabemos de Anvil Aerospace? bueno, pues de Anvil Aerospace sabemos que es pues uno de los éxitos tempranos de las historias tempranos de Terra fundada en el 2772 dice, ¿no? que Anvil ha estado entregando equipamiento de grado militar a la UAE por casi dos siglos por casi dos siglos y al paso que vamos a la Gol seguramente llegan los dos siglos bueno, entonces dice que la fábrica inicial de... la fábrica inicial pues estaba localizada en Novakiv Novakiv o no sé cómo se pronunciará en Terra, ¿no? y bueno, dice además que los cuarteles generales de la compañía las oficinas centrales de la compañía siguen estando allí, ¿no? entonces la peculiaridad que tiene Anvil es que, bueno el fundador J. Harry Sarnold pues nos comenta que era una persona bastante céntrica y todo eso y que y que era un tío de la vieja escuela un diseñador de la vieja escuela y que cualquier cambio cualquier tipo de funcionalidad nueva modificación tenía que pasar antes por sus manos por su firma a la nave de Anvil pues tenía que pasar y y esto pues sigue siendo la dinámica, ¿no? tiene como tres docenas de Anvil ahora mismo tiene como tres docenas de fábrica repartidas por todo el verso y sigue siendo sigue siendo algo que se hace, ¿no? que el CEO tiene que supervisar cualquier tipo de cambio que sea en cualquier nave a lo largo de esas tres docenas de de fábricas que tiene y cada vez pues va teniendo más fábricas ¿no? es una es una empresa a la que le va muy bien seguro que nos cuenta el lore pues que tiene unas cuentas muy saneadas, ¿no? porque al final es una es una marca que bueno el nombre de Anvil viene porque dice que viene por la frase, ¿no? por la frase por una frase que dijo Robert Calvin pues que alimenta los hornos de la expansión y golpea los yunques de la innovación, ¿no? entonces Anvil es el yunque es el yunque pues ahí de ahí viene el nombre de Anvil, ¿no? y y y bueno pues la nave pues tiene o sea la nave la marca pues tiene un montón de de icónicas y exitosas naves, ¿no? que nos comenta aquí que serían la Hurricane la Osprey la Devastator la Devastator la Devastator ¿no? la Hornet y la Gladiator ¿no? y dice que no hay ninguna campaña militar en en dos siglos que no que que haya sido lanzado que en la que no se haya lanzado pues algún tipo de de nave de Anvil en en el frente, ¿no? y hoy en día no hay ningún carrier de la UE que opere sin ningún sin al menos un escuadrón de 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 Anvil de nave de Anvil ¿no? entonces además de hecho nos comenta que las naves de Anvil tienen las bajas de hardware enemigo más altas de de todo el verso hasta hoy tienen el récord de de haber abatido más hardware enemigo hardware enemigo que se contabiliza en 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 créditos de 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 en United Earth Credits ¿no? pues se contabiliza en dinero dice que que ha supuesto pues la nave de Anvil pues tienen ese título ¿no? tener las el mayor número de bajas de de bueno pues de hardware enemigo concretamente las Hornet son las que tienen este título ¿no? entonces eh bueno teniendo teniendo en cuenta que que Anvil tiene un componente militar muy fuerte eh de repente pues apareció la posibilidad en el mercado eh de les apareció la posibilidad en el mercado de entrar al mercado civil ¿no? y esto pues supuso una un debate interno de la compañía incluso hasta el punto de que estuvo a punto de dividirse en dos partes eh porque tenían miedo de que al hacer naves civiles esto afectase a a la imagen de punta de lanza de 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 los militares de de Anvil ¿no? y al final eh curiosamente fue la propia UE la que la que designó una resolución para este problema indicando pues que era mucho mejor eh tener Hornets eh o sea digamos en las zonas de en las zonas fronterizas o para las milicias de las fronteras que para repeler ataques bandul o o ataques eh pues de a esas zonas de población que era mucho más disuasivo ¿no? mucho más disuasorio el tener un escuadrón de Hornets que el tener un escuadrón de de Drake Cutlass entonces al final eso pues tiró para adelante y eh acabaron haciendo versiones eh que no eran exactamente militares porque digamos que en torno al 60% de de lo que es eh las naves militares de Anvil están protegidas eh bajo secreto militar de las tecnologías que tienen entonces eh los diseñadores de la parte civil eh como que están aparte de lo que serían los diseñadores originales de de las naves de Anvil de los conceptos originales de las naves de Anvil teniendo que que reciclar o reinventar eh en base a diseños públicos o o incluso pues desde la forma en la que se anclan las botas a los pedales eh los comandos de aborto pues al al final todo eso tiene que o sea no no pueden utilizar los los mismos elementos que las naves militares porque están protegidas pues eso bajo secreto ¿no? entonces comentan que que es realmente bastante complicado ¿no? el hacer o sea fue bastante complicado esa conversión de una Hornet a una Hornet civil de una Hornet F7A a una Hornet F7C lo que también nos comenta un poco es que bueno que también llevan otro tipo de armas que no llevan armas tan tan gordas y tal esto en el juego al final lo hemos enfocado en que las las F7A tienen un tamaño más de arma que las que las F7C y al final pues son un éxito en ventas como como nave dedicada a combatir o sea como nave dedicada o sea como nave tiene un solo asiento son las terceras más vendidas del verso siendo las primeras las auroras las segundas las 300i y finalmente las Hornet e incluso también son adquiridas por ricachones de la industria por creer que si pilotan un caza como una F7C pues son los mejores pilotos del verso y de hecho pues gracias al tema de de esta incorporación civil de la de la empresa de la empresa de Anvil al mercado civil consiguieron aumentar sus beneficios un 34% en torno a un 34% y eso es la historia de eso es la historia de 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 Anvil y dice bueno pues que el futuro de Anvil pinta muy brillante pues la demanda de naves cada día sigue aumentando cada mes sigue aumentándose demanda de esta marca y pues que las fábricas están a todo trabajar tratando de suplir esa demanda a medida que se van haciendo más más fábricas y de hecho en la época esta en la que se escribió el lore para que os hagáis una una idea nos indica nos indica que la gladiator estará disponible para el público general en tres meses o sea imaginaros de cuando es este texto telita telita marinera y esto que vemos aquí pues será terra supongo ¿no? será terra y eso es la historia de Ambil y vamos a ver ahora vamos a ver ahora las naves de Ambil que aquí hay mucho que ver mucho que ver y bueno vamos a empezar por esta de aquí que esta sería el Ambil Arrow el Ambil Arrow ha sido una nave que desde su salida ha tenido polémica ¿por qué ha tenido polémica? bueno pues que por el funcionamiento del juego y por y por cómo iba y y antes tenía dos escudos era una nave totalmente superior a cualquier cosa se podía reventar de todo a pesar de que tenía pues solo tres armas de tamaño 3 y y poca vida ¿no? pero bueno hoy en día lo que vemos es que le han reducido esos dos escudos que tenía a uno solo es un caza super ágil super rápido creo que es bueno aparte de ser uno de los cazas de combate dedicados más baratos para comprar sin game también los en el juego con precio de 75 dólares y no tiene ningún problema a la hora de enfrentarse o a cualquier situación para tratar salir airoso ¿no? salir airoso significa no morir ¿ok? en caso de que te había superado pues tienes la posibilidad de escapar bastante rápida en ese sentido la cabina a la hora de pilotar la verdad es que está de puta madre o sea porque tiene para mirar con el toby para mirar con el toby ¿no? pues podemos mirar sin ningún problema a todos los ángulos ¿no? incluso mirar hacia atrás que esto es muy importante los cazas de combate y bueno pues también tiene asiento yectable supongo que cuando le hagan el pase de gol también le meterán pues el tema de la toma de combustible algún cachito para espacio personal algo de eso las alas como veis se pliegan o sea que eso permite su almacenamiento en menos espacio pero si es cierto que debido a que se pliegan precisamente pues no no cabe en una carra ¿vale? esto ya tenerlo claro presente no cabe en una carra sorprende que tenga misiles de tamaño 3 y o sea puede llevar misiles de tamaño 3 eso sorprende sorprende porque porque pica ¿vale? pica o sea entonces realmente es una nave que requiere pues de de una experiencia para llevarla bien, bien, bien requiere una experiencia de vuelo buena o sea hay que hay que echarle horas al juego ¿vale? pero precisamente porque es una nave que que puede sacarle el extra si aprendes a pilotar bien en Star Citizen también lo hace yo creo que una de las favoritas para poder empezar a adentrarse en el mundo del combate y realmente aprender a pilotar esquivar y por el precio que tiene es muy asequible ¿no? ideal yo creo para hacer misiones de bounty la recomiendo como nave única totalmente o sea creo que es una nave única excelente si solo tenéis esta nave podéis hacer vida a partir de bounty hunter podéis hacer un buen dinero y podéis salir adelante en el juego sin ningún problema una nave pues es genial ¿no? bien aquí tenemos a a la Piscis la Piscis concretamente esta es la C8X tiene pues cuatro armas de tamaño 2 un misil que es una vergüenza eso no no sirve para mucho ¿no? que quede claro pero se supone que bueno pues si si Anvil es el yunque y la Kutlas pues es una nave de Drake pues imaginaros que le dais de hostias a una Kutlas hasta que la comprimís en una nave pequeña pues yo creo que este sería el resultado el tener una Piscis ¿no? al final es una nave que va a permitir hacer mapeados de terreno es muy rápida tiene capacidad de salto puedes llevar a tres personas y puedes llevar algunas cajas ahí detrás puede que en el día de mañana entre aquí una moto de Thumbry no lo sé no lo sé pero es una posibilidad y la verdad es que es una nave divertida de volar no es un A's en combate pero bueno con sus cuatro armas de tamaño 2 algo puede hacer algo puede hacer ¿recomiendo esta nave como nave única? sí se pueden hacer muchas cosas con esta nave teniéndola como nave única y se puede resolver el verso que es lo que nos interesa resolver una situación para seguir escalando o adquirir otras naves y además pues es la compañera ideal para una Carrack pues esta va en el hangar de la Carrack en su modelo C8 también había una actualización luego a tener este modelo pero puede ir perfectamente en la Carrack que está preparado para ello y es una pasada realmente es una pasada el tener esta nave dentro de la Carrack que es espectacular vamos a darle otro paseíto bueno antes de antes de pasar del Arrow que la tenemos allá al fondo vamos a ver el trailer del Arrow o del Arrow que tiene que estar por aquí que en realidad parece que no pero es que ha pasado tiempo ha pasado un montón de tiempo ya de eso que en realidad aparecen en quien lo vamos a ver la Carrack bien hay que volver la prima la Hay algunos diseños que transcurren el tiempo. Nosotros miramos al pasado para inspiración. Para crear el luchador de la vida. Unas desigas. Best-in-class manoeuvrabilidad. Dejamos tus enemigos... ...debildered. Después de todo, ¿cómo puedes matar lo que no puedes atraer? El arro de 2949 de Anvil. De Anvil. ¡Aquí arriba! Available ahora. Vete a tu anvil autorizado por detalles. Pues ahí teníamos el trailer de Anvil. De Anvil Arrow. Y más cositas. Bueno, pues... Tenemos aquí el Hawk. El Hawk, ¿no? ¿Qué pasa con esta nave? Con esta nave yo tengo sentimientos encontrados. Os explico. Es una nave que tiene un MP. Tiene cuatro armas de tamaño 2 y dos armas de tamaño 1. Y además, en la parte de atrás, tiene la peculiaridad de que lleva una celda. Lleva una celda que además se puede utilizar de momento como cama. Puedes hacer ahí logout y la podréis utilizar como cama. La visibilidad de la cabina es espectacular. La movilidad que tiene es brutal. Es una bestia. Es una bestia. ¿Vale? ¿Qué pasa con esta nave? ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que para realizar bounty hunter, tal como está ahora mismo el bounty hunter, es un poco complicado. Es un poco complicado porque no salta tan rápido como lo haría una Kutlazoo. Porque no tiene la autonomía necesaria, o sea, suficiente para hacerla, ¿no? Bueno, es una nave de las más rápidas del verso. Va a 1300 y pico. Y es una gozada. O sea, es una pasada el enfrentarse con ella, las sensaciones que te da. Es increíble. O sea, esta nave es increíble. ¿Recomiendo su compra? Sí. Totalmente. Como nave única. O sea, es la hostia. Si os mola el combate y además os va a permitir hacer bounty hunter, misión de bounty hunter y demás. Es súper, 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 súper divertida. Pero es una mala bestia. O sea, hay que echarle horas también al juego, ¿eh? Y para mí es... Yo creo que es una de mis naves favoritas, yo creo. Landville Hawk. Yo creo que para mí es una de mis naves favoritas. Vamos a ver el trailer también. Que tiene que andar por aquí. Hay un nuevo hunter stalking the skies. Take warning. Maximum pilot visibility. Daunted suppression options. Riskless onboard detainment. All at your fingertips. The predators have become the prey. The 2949 Hawk from Anvil. Rise above. Yo os digo, es una pasada. Es una pasada. Y el precio que tiene no está mal. No está mal. Luego veremos a ver si hay algún tipo de CCU y tal. Pero es una maravilla nave. Supongo que también le meterán pues la actualización del pase de gol. Todo lo necesario para llevar al estándar y que lleve algún tipo de... También tiene eyección. Tiene eyección, ¿vale? La pistis me parece que no tiene eyección. Si no recuerdo mal. Vamos a mirarlo, pero yo creo que no. Me queda la duda. Yo creo que no es eyectable. No, esto no es eyectable. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Esta de aquí es la Anvil Hawk. Anvil Hawk. Es brutísima. Brutísima. O sea, es súper, súper, súper divertida. Vale. Tenemos aquí más cositas. Esta pues es una de las naves que tiene el diseño también... Tiene un diseño muy bonito para mí. Me gusta mucho. La Terrapin es apodada también como la tortuga del espacio. Pero no porque sea lenta, sino porque es un armazón, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta del bloque de la puerta y del grosor del blindaje. Que va desde aquí hasta aquí. Fijaros qué bicho. Qué bicho de blindaje, ¿no? Qué taco de blindaje. Es para un solo tripulante. Es para un solo tripulante. Y, bueno, la persona que está pilotando tendrá que bajarse para sentarse en esta estación y hacer el escaneo, ¿no? Viene con rack de armas para armadura, una cama. Viene con baño. Baterducha. Todo lo... O sea, es todo lo necesario para dedicarte a la exploración en solitario. Y, de hecho, la mejor nave para dedicarse a la exploración en solitario. Es la mejor. Para mí es la mejor porque ya veremos a ver qué capacidades tiene esto. El otro día lo estábamos comentando, ¿no? De que probablemente pueda tener más potencia que una Pistis o que una 315P. Y es espectacular. Es espectacular esta nave. Tiene V-Toll también, como vemos y tal. Estos motores giran y todo eso. Y tiene una peculiaridad interesante y es que... A ver si podemos verlo. En la parte de la cabina tiene unas placas, cuando recogemos el tren, tiene unas placas que saldrían y cubrirían lo que es por encima el casco, dándole más protección al piloto, ¿no? Y, además, también estos alerones que tiene por aquí laterales se cerrarían, ¿no? Digamos que eso, pues, supongo que será temas de refrigeración y demás. Y que se podrán abrir a placer y demás en su momento, ¿no? La nave vale 220 pavos y no recomiendo su compra como nave única porque ahora mismo en el verso no se puede hacer una mierda porque tiene... no está la mecánica de exploración y las armas que tiene no dan la talla, ¿vale? No dan la talla. Ahora mismo en el verso se puede hacer combate, luego una misión de caja y tal, pero no recomiendo esta nave como nave única en ningún momento. O sea, podéis tener un CCU para el futuro y tal, pero como nave única, hasta que salga la mecánica de exploración, ni de coña. Y vamos a ver también el trailer de esta nave que tiene que estar por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ambile Aerospace Buenas, chiquilín Bien, vamos a... Vamos a ver, la Carrack, ya que está aquí La Carrack, bueno, pues es una nave que yo creo que muchos ya conocéis, ¿no? Esta es una nave para ir con bastante peña, ¿no? Cuatro personas... O sea, es una nave que es ya para exploración en espacio profundo Y es, yo creo que la máxima expresión de lo que es la exploración en todo su abanico de posibilidades, ¿vale? No estamos hablando de que sea la mejor nave para hacer una determinada cosa de exploración, sino... El conjunto de las actividades de exploración, esta es la mejor nave, ¿vale? Entonces... Aquí, eh... Podemos llevar un vehículo En principio, eh... Bueno, pues aquí tenemos el freno de vehículo y tal Viene con un Ursa Rover Viene con un Ursa Rover Aquí tenemos espacio para carga Eh... bueno, aquí Antes de seguir avanzando por la carga, ya para ir haciendo Eh... tenemos lo que sería El collar de docking Con ramaduras, aquí puestas y tal Y armaritos y tal Ya veremos a ver cómo... Cómo va quedando Porque... Todavía esta nave yo creo que está sin terminar Eh... Esta zona que vemos aquí, este pasillo de gato Eh... que está por encima de la carga Hay ganas de ver también cómo va a quedar esto Porque, bueno... Eh... Puede llevar... Cuatrocientos y pico de carga La verdad es que es... Está de putísima madre Pero toda esta zona, en principio, parece que se va a poder desprender Y... Y se van a poder meter aquí una especie de opus de científico para poder desplegar un planeta Eh... Algo que está todavía pendiente por salir Si... Estamos... Estamos ya cerca de la parte trasera Casi casi al fondo del todo Y aquí pues tenemos también, eh... Zona de... Eh... Pues para armas, eh... Y para trajes Esto está simétrico puesto en los dos lados Es lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos un elevador que vamos a utilizarlo luego Por esta parte se accedería a lo que es la... La torreta inferior Porque tiene cuatro torretas con dos armas de tamaño 2 Por aquí estaríamos a la torreta inferior Vamos a seguir por aquí También, aparte de acceder por aquí, podemos acceder por una escalera de servicio Y... Y por un elevador, eh... Que está justo, eh... En la entrada Y una de las polémicas que tiene esta nave es que digan que... Que a ver si es posible que este elevador baje hasta abajo, ¿no? Entonces vamos a ir a la Habitation Deck Vamos a ir cubierta por cubierta Eh... Bueno, pues aquí tenemos la... La zona de vivienda donde también... Vamos a tener aquí, eh... El hospital El hospital de la nave, ¿no? Que además se supone que tiene una... Una cama de tierra alto Tiene una cama de tierra alto Y no se sabe todavía, eh... Si... Que van a ser estas dos jamas que hay aquí al lado, ¿no? Que hay aquí al lado, ¿no? Hasta que claren un poco Pero bueno... Esta nave pues tiene la capacidad de que si nosotros nos vamos aquí Ahora mismo en el juego Eh... Pues... Eh... Llegamos aquí y podemos seleccionar esto como IQ, ¿vale? Y eso nos... Nos hará que si morimos o lo que sea Mientras no estemos con criminalidad y no nos mate un... Una fuerza de seguridad, ¿no? Pues volveremos a nacer en la cama Y también si nos tumbamos y tal... Eh... Nos vamos a poder curar de las... De las heridas La medicina va a ser algo que está a punto de... Que está a punto de entrar en el verso de una manera más avanzada Y el día de mañana se supone que nosotros con un medpen No vamos a tener suficiente para curarnos como hacemos ahora Sino que simplemente pues podremos tener una hemorragia Durante un determinado periodo de tiempo Pero realmente para curar nuestro personaje Tendremos que venir a... A una instalación como esta, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí tenemos eh... Eh... Plantictas, movidas y tal Una especie de laboratorio para el médico Que ya veremos qué tipo de actividades se pueden realizar aquí Eh... Esto está todo por ver Está todo... Está todo verde Y bueno, pues aquí pone que es el almacén de las supuestas medicinas Y... Y tal, ¿no? Entonces ya veremos a ver de qué va... De qué va esto Lo que es la medicina y la ciencia Están... Están muy verdes todavía, ¿no? Vamos a seguir Bueno, si seguimos avanzando A mano izquierda Lo primero que tenemos es La zona de... De recreo Se puede llamar la zona de recreo Bueno, es que... Más que nada es el comedor El comedor, una mesa comedor Que tiene todo lo necesario Para poder hacer viajes de larga duración Y demás Eh... Con todo lo que necesitamos para... Para... Para que los tripulantes Pues estén... Comiditos y gordos, ¿no? Algo que... Que la comida ahora mismo no se le da valor Pero... Pero bueno, a medida que pase el tiempo Eh... Van a darle... Más importancia Incluso dando beneficios Y... Y teniendo prejuicios Si... Si no lo comemos, ¿no? Entonces... Aquí tenemos un... Un billar xian En principio esto es un billar xian Parece... Me parece que es eso Y... Y luego pues aquí tenemos... Eh... Lo que sería el... 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 Para hacer el número 2 A ver si se abre No sé por qué no se abre Bueno, aquí tendríamos un baño, ¿no? Vale, ahí está Aquí tenemos el baño para hacer el número 2 Vale... Separado de lo que sería... Eh... La zona de... De... De vivienda, la tripulación en general Que... La vemos aquí Si abre... Ahí está Que tenemos además Dos... Y dos, cuatro... Cinco... Con el capitán... Seis... ¿No? Podríamos ir a seis personas aquí Que ya vemos que había seis... Eh... Seis espacios en la mesa Importante tener en cuenta La referencia de... Eh... Que el día de mañana Pues tendremos un módulo... Eh... De... Habitabilidad... ¿Se llama módulo de habitabilidad? Eh... No me acuerdo ahora como se llama, coño Pero bueno, que tenemos un dispositivo Que nos asegura la supervivencia de la nave Eh... Eh... Refrescando lo que es el aire El oxígeno y demás Y que bueno, pues en este caso La Carrack va a ser para seis personas Eh... Eh... Esta nave... Bueno, aquí tiene la ducha... Eh... Y demás... Eh... Esta nave nos... La pusieron como ejemplo... Eh... Para... Para indicarnos que... Si por ejemplo nosotros dejábamos la con puerta abierta Y todas las puertas abiertas El sistema de soporte vital de la nave Eh... Pues al cabo del tiempo se iba a aclimatar o acondicionar A lo que... Eh... La nave se iba a aclimatar a acondicionar A las condiciones que hubiese fuera Porque no iba a poder Si estaba abierta No iba a poder... Sostener lo que es Las condiciones de... De vida de la nave Tal y como... Como tiene pensado Ese sistema de soporte vital, ¿no? Bueno, pues esta sería la zona del Capi Eh... Eh... Lo que vemos de la... De la Ambil, como estoy viendo Es una nave de corte militar Eh... Entre otras cosas, pues por la distribución que tiene de los compartimentos, ¿no? Que tiene una zona para el Capitán, otra zona para la tripulación Y bueno, pues aquí el Capitán tiene para el baño, la ducha, todo, ¿no? Todo lo que... Todo lo que necesita Eh... Y bueno, si seguimos avanzando Eh... Vamos a ver... Si seguimos avanzando, pues tenemos aquí la cabina Eh... Pues tiene el asiento para piloto y para dos personas más en la cabina Eh... Esto que vemos aquí es un detalle importante Pues esta es una nave de exploración Y esto, lo que son, son servidores Que en principio servirán para almacenar esos datos de exploración Eh... Este tipo de cosas Eh... Luego, pues en el verso se supone que estos datos podrán tener algún valor Es decir, si nosotros descubrimos una ubicación determinada Que tiene, pues... Eh... Minerales de no sé qué, tal y cual Esto se almacena aquí Y luego, pues podemos vendérselo a un minero, por ejemplo O podremos llevarlo a un sitio para venderlo a un minero de su ubicación O en una subasta O a través de una Mercury que nos venga a recoger esos datos Esas son las ideas que tienen planteadas, ¿no? A parte de eso, pues bueno, eh... Todavía quedan cositas por hacer Como, bueno, tiene aquí este compartimento Que igual hay mucha gente que no se da cuenta Que aquí, pues... Eh... Sería para guardar la aviónica Que como veis todavía está vacío No tiene nada, ¿no? Esto hay que mirar a ver cómo... Cómo lo van a resolver Si nos vamos a la parte de... De arriba Al puente superior Esta nave consta de dos puentes, ¿no? Este puente que se podría considerar un puente de maniobras O sea, podemos pilotar también desde aquí la nave Pero... Pero con mucha menos instrumentación de vuelo O sea, que podría ser algo Para hacer un apañito Una maniobra así de aproximación O lo que sea Pero no para volar constante No se puede volar con ella De seguido si te pones aquí Pero... Pues faltaría un montón de instrumentación En esta zona de aquí Vemos que aquí lo que parece Es un asiento Pues para un ingeniero O algo así Y en este lado Pues tenemos un asiento Para torreta remota Torreta remota que está arriba Eh... Que sería con dos armas de tamaño 4 Y... Que supuestamente En un futuro Con un blade Podría... Eh... Poder esclavizarse al pilot Esta zona de aquí Que también fue cambiada en su momento Que antes era una mesa rectangular en el concepto Ahora se hizo una mesa redonda Y bueno, pues se supone que aquí habrá información Eh... De... De... De lo que es el radar Pero... Pero ampliado, ¿no? Ya veremos a ver, pues... Eh... Para qué cosas puede servir O... O... Cómo se puede trabajar con esto Pues... La exploración es algo que todavía está sin hacer No... No han desvelado... Eh... Grandes cosas más allá de... Que la idea es que nosotros vamos a ir al espacio Vamos a tirar un pulso Vamos a ver un punto de interés Y en ese punto de interés Podemos encontrar una serie de cosas Y luego, pues a través de ahí Tirar otro pulso Y irnos moviendo así por puntos de interés Como lo haríamos a la hora de ir Si nosotros vamos minando Pues vamos escaneando Y nos vamos moviendo Buscando piedras Pues en este caso sería puntos de interés Para explorar, ¿no? Ya veremos a ver en qué... Pues qué complejidad toma eso Y cómo va, ¿no? Bueno, esto... Esto que tenemos aquí serían las seis cápsulas de escape de la nave Eh... Si sigamos avanzando A mano derecha tendremos un taller Eh... De reparaciones y demás No sabemos todavía Qué tipo de cosas se podrán reparar aquí Si son componentes Hasta qué punto llega eso, ¿no? Y... Eh... En el otro lado, pues tenemos Una sala de drones Una sala de drones Pues que... Tampoco sabemos muy bien Eh... Si bien sabemos que... Que hay un par de asientos para controlar a los drones No sabemos todavía, pues... Eh... Para qué tipo de cosas van a servir estos drones Si van a servir para algo de chatarra Si van a servir para reparación Si van a ser drones de exploración Si van a poder llevar un drone Para... Y desactivar una mina, por ejemplo O sea, son cositas que todavía están... Están verdes Pero que... La funcionalidad La posibilidad de la funcionalidad Pues está aquí dentro La carraca, aparte de ser una nave de exploración Va a ser una nave que también se utilice para operaciones de rescate Esto que vemos aquí, pues sería... El hangar Eh... Aquí es donde diría la... La famosa Piscis Eh... Ya nos habéis visto en muchos directos, ¿no? El meter la Piscis aquí y todo esto Y bueno, pues... Eh... De momento del juego Que quepa bien O sea, que vaya bien Solo la Piscis Eh... Solo la Piscis cabe cómodamente aquí dentro Y de una forma que tenga sentido, ¿no? Esto que tenemos aquí es... Eh... La puerta esta que comentaba Eh... De la escalera de acceso Que comunica todas las plantas Aunque ahora mismo solo está abierta la puerta de arriba Y luego tenemos un elevador a mayores Chiquitillo ahí también, ¿no? A parte de este elevador que es el de atrás, ¿no? Bueno, si nos vamos a... A la sección... Eh... Lateral En este caso estamos en Stribor En Vavor hay otra igual Tenemos una torreta tipo Star Wars ¿Por qué digo tipo Star Wars? Bueno, pues porque es una esfera En la que te metes, ¿vale? Y... Y sale para afuera, ¿no? Es una esfera que te metes Sale para afuera Vamos a... Vamos a verlo a ver si... No sé si deja subir Igual no deja subir Mira, como está de prueba Bueno, pues... Esto se... Se extiende para el exterior y demás Y... Y... Pues es así, rollo muy Star Wars Cuando salamos de tamaño 4 Está muy chula esa torreta Mola... Mola bastante A la carallo Ahí está Vale, si seguimos avanzando Eh... Pues... Llegamos a lo que sería La zona de los motores Zona bastante impresionante Vale Eh... Pues aquí supongo que luego El día de mañana Pues tendremos que andar por aquí Por un lado Y... Y hacer tareas de mantenimiento Y cosas varias, ¿no? Y además... Eh... En estas puertas laterales Es donde vemos... Eh... Eh... Pues... Los depósitos de... De combustible, ¿no? Aquí serían los depósitos de combustible Tiene otro lado... El otro lado tiene otro igual Vamos a llamar a este pequeño elevador Que nos va a llevar a la parte De ingeniería superior También podemos subir por esa escalera Sin ningún problema Vale, finalmente pues aquí Eh... Como ya digo, la nave es simétrica Y aquí estaría pues El cuarto de ingeniería, ¿no? Aquí estaría la sala de ingeniería Para controlar cosas y tal Que de momento pues no hay nada O sea, de momento es una pantalla así sin más Y no... No vemos nada más, ¿no? Ya veremos a ver qué tipo de cosas le pueden hacer a estos Si le pueden cambiar componentes Si hay que hacer reparaciones, etc. Por ahí estaría la torreta del otro lado Idéntica a la que hemos visto ahora en Stribor Y finalmente, eh... Si nos vamos al elevador Podemos acceder a la cartografía, a la copita de cartografía Donde tenemos un... Una salida... Una salida eva con descompresión También Vamos a ver ahora Ahí salía la sala con descompresión Y bueno, pues esto sería aquí un mapa tremebundo y tal Que de momento Pues todavía está en pañales, como podéis ver Evidentemente no van a ser tres o cuatro pelotas, ¿no? Esto tendrá más complejidad Y bueno, pues de momento está así en... En work in progress, ¿no? Ya veremos La verdad es que es una nave que pinta muy, muy, muy chula Finalmente, si nos vamos aquí, pues tenemos un par de casulas de escape A cada lado, aquí para tener trajes, para salir a eva y demás Como veis es una nave súper, 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 súper completa Súper completa esta nave, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues por aquí podríamos salir al exterior Incluso por eva y demás Esto que voy a hacer ahora no lo hagáis en casa Pero bueno, por aquí podríamos hacer paseos en eva y demás El día de mañana con botas magnéticas para poder reparar el casco de la nave, etc. Y una peculiaridad es que esta nave, bueno, pues va a tener en los laterales antenas que se despliegan para arriba Tiene para poder estabilizar los saltos, los puntos de salto entre estrellas Cosa que no nos han hablado todavía mucho De las propiedades que va a tener esa antena Si va a servir solo para la nave, si va a servir también para una flota Tiene un montón de combustible esta nave Y además, pues llevo betol Y en lo que es la cabina Esto se va a cubrir todo, ¿no? Como un blindaje y tal Que, bueno, que muchos dueños de la carra, pues ansían que llegue ese día De poder cubrir su maravillosa cabina con un blindaje en caso de meterse en combate ¿Me mataré? No, 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 no Vale, no me matan Pero me he partido las piernas Bueno, pues... Pues esto sería... Esto sería la carra Vamos a ver si tengo aquí... ¡Oh, qué maravilloso! Medpen, maldito Ya os digo, esto que pasa con el Medpen No sucederá en el futuro, ¿no? Eh... Para curarme esa lesión, pues tendría que ir a la nave Y... Y vamos a poner... El trailer de la carra Si... Nadie lo ha visto todavía Cosa que me parece... Difícil Pero... Pero vamos allá No... 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 todos nos preguntamos ¿qué está ahí? pero para mí fue más que eso a stranger en mi propio mundo yo intenté encontrar mi camino y si quiere v chickpea y queda y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí tenéis el trailer de la Carrack, que es una pasada, es espectacular. ¡Vaya petada que me ha dado aquí! ¿Recomiendo su compra como nave única? ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Totalmente! Os viene con una Piscis y con un Ursa, esto como nave única y ya está. O sea, es totalmente recomendable, o sea, es una nave que tiene una mini nave a bordo que os permite hacer cosas solas y cosas con peña. Y las aventuras a bordo de esta nave van a ser legendarias, os lo garantizo. Es la puta hostia esta nave, básicamente. Es la hostia. Puedes hacer carga, puedes hacer exploración, vas a poder hacer seguramente pequeñas reparaciones en un futuro, hacer algo de medicina. O sea, es brutísima. Cualquier movida que te encuentres a lo largo de la exploración, prácticamente cualquier cosa la vas a poder aprovechar. Puedes, el día de mañana, cuando salga el módulo de ciencia, va a ser brutal. Puedes llevar rocks a bordo. Es impresionante esta nave. Y, a pesar del tamaño que tiene, va a una velocidad de 1200 metros por segundo. Es una brutalidad. Bastísima. ¿La Carrack hará docking en estaciones? Sí. Hará docking en estaciones. Pero tienen que sacarle... Ahora mismo en estaciones tenemos el anclaje para naves capitales. Como es el anclaje que tiene la Hammerhead. No es más que para naves capitales, es para nave grande. Es anclaje grande. Este es anclaje chiquito. Entonces tienen que sacar el anclaje chiquito. Y cuando saquen el anclaje chiquito, pues también seguramente lo vamos a poder meter en estaciones. Y, bueno, pues también para otras naves. Hay otras naves como, por ejemplo, la Kuldast Red, la Kuldast Blue, la Constellation. Tienen también este tipo de acceso. Pues eso vamos a poder ver un docking en un futuro en estaciones de ese tipo. Primero, empezado con el Gordor. Bueno, seguimos avanzando por aquí. Y... Anvil F8. Anvil F8. Esto es un monstruo. Ya está. Esto es un monstruo. Es un monstruo. Y es un monstruo que... Como nave única para tenerla, no tiene sentido. Porque ahora mismo, la única forma de conseguirla ahora mismo, aparte que no está volable, es gastándose 10.000 dólares en el juego. El día de mañana dicen los rumores que se va a poder conseguir esta nave. Pasándose el escuadrón 42 a cuchillo en la dificultad más elevada. Pero... Pero... Así está la cosa. Y además, esta es la F8A. La F8C, que tiene menos tamaño de armas, es la que le darían a... A los consierdios que se hayan gastado 10.000 dólares. O... O nosotros luego, no más adelante. Recomendar eso, nada menos recomendar. Eso... Ya una vez te has gastado esa pasta... Obviamente habrá que tenerla, pero no es algo que... No es algo que sea ahora mismo... Viable para el 80% de las personas. Más del 80% de las personas. Es una pasta. Bien. Pues si nos damos una vueltita por aquí... Tenemos maravillas. Tenemos maravillas. Tenemos la serie Hornet. La serie Hornet. Esta es la F7A. Pues... Es la versión militar de la F7C. Que la tenemos allí. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que es una nave... Que... Son naves que... La versión... La versión militar... Viene con dos armas más de tamaño 4. Y esa forma súper agresiva. ¿Vale? Que vemos aquí. Aparte de que viene con el cockpit... Un poquito cambiado. Si lo vemos ahí... Vemos que está un pelín cambiado. ¿Vale? Vemos ahí eso. Pues es un pelín cambiado. Un pelín más moderno y tal. Ha habido rumores. Deseos. Bueno. La única manera de conseguir esta nave... Con esta forma. Y no con las armas. Sino con esta forma. Es mediante una skin... Que salió hace mucho tiempo. Conmemorando un día de los veteranos. De veteranos militares. Y no se le ha vuelto a ver el pelo. No se le ha vuelto a ver el pelo. Tenía un coste de unos 20 dólares. Me parece que era. Y hoy en día... Pues conseguir eso... Es... A través de caminos... Que son oscuros. Pues... No. Pues la Hornet... Lo que tenemos es que tiene... Hasta tres armas de tamaño 3 en la parte inferior. Y hasta un arma de tamaño 4 en la parte superior. También en el caso de la Super Hornet. Que tendría dos asientos. Pues podríamos tener una torreta remota. Con dos armas de tamaño... Dos armas de tamaño 2. Y que está guay. Pero bueno. Ahora mismo la Super Hornet está un poquito flojilla. Aunque tanto la Hornet como la Super Hornet... Sí la recomiendo como naves únicas. Podéis disfrutar del verso perfectamente con ellas. Tienen una cabina muy agradable. Tienen una cabina muy agradable. A lo de combatir. La verdad es que tienen muy agradable. Si bien... Se nota que es una nave que ya lleva mucho tiempo en el juego. Vale. Pues esto... Estamos esperando a que le hagan ese pase o ese rework. Y que la modernicen un poco por fuera. Porque parece un poquito antigua. Pero como veis... A la hora de mirar y tal... Con el Tobi... Pues... Es espectacular. Mente buena también. Y a la hora de estar sentado con ella y combatir... Me habéis visto combatir con ella también en los directos. Es una nave que... Pica muchísimo. Mete muchísimo. Es capaz de enfrentarse a... A un montón de oponentes. Y tiene mucho empuje también. Si bien igual no tiene mucha maniobra... Tiene mucho empuje. Y probablemente esta nave se vea beneficiada... Cuando saquen los blindajes y demás... Se vea beneficiada, ¿no? Ahora mismo, pues... Una Talon está intratable. O sea... Pero bueno. Eso es otro tema aparte. Y... Tiene que estar por aquí... Un temita. Aquí está. Legendary fighter pilot, Aria Reilly, once said... Give me a fully loaded hornet... And I'll shake the gates of heaven. Anvil Aerospace's hornets have faced Vandal, Shion, pirates, and criminals. ¡Vandal, Shion, pirates, and criminals! 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 ¡Suscríbete! 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 Si seguimos avanzando, tenemos aquí... vamos a dejar esto para el final. Tenemos aquí la Hurricane. Bueno, ¿qué pasa con la Hurricane? La Hurricane es una nave que necesita de piloto y copiloto para sacar todo su potencial. Es una nave que se hizo para luchar contra los Tevarin, para evitar la tecnología Phalanx de escudos enfocados, potentes escudos enfocados, debido a que la torreta se podía girar y poder tratar de fastidiar ese tipo de defensa. Pero al final, la guerra terminó y pocas unidades se hicieron para el servicio activo cuando fue la guerra. O sea que realmente, donde empezó su vida la carrera de estas naves fue más adelante, después de las guerras Tevarin y se podría decir que en la actualidad casi. Entonces viene con la posibilidad de tener dos armas de tamaño 4 en el morro y cuatro armas de tamaño 3 en esa pedazo de torreta. Esa pedazo de torreta que es una maravilla. La gente que se ha montado conmigo pilotando dice que es espectacularmente buena. O sea que se lo pasan muy bien los artilleros aquí. Y yo como piloto me lo paso también muy bien. Es una nave que es un cañón de cristal, tiene muchísima potencia de fuego, pero es muy blandita, muy rápida, aunque tiene carencias de agilidad en desplazamiento lateral. Viene también con misiles, con cuatro misiles de tamaño 2. Y bueno, pues en cuanto a asalto y todo eso, pues hombre, es una nave chiquitilla, pues tenemos que meterle un Atlas y todo eso. ¿Recomiendo su compra como nave única? No puedo. No puedo, porque es una nave que desarrolla todo su potencial cuando están dos personas. Entonces, la verdad es que si vas tú solo, la nave flaquea mucho. Flaquea mucho. Si tenéis un colega, esta nave es brutal. Aunque, si tenéis un colega, también podéis ir en una Super Hornet. No tiene nada que ver la potencia de fuego que tiene esto, pero en una Super Hornet también podéis ir vosotros solos. La nave mola un montón. Mola un montón. O sea, también me habéis visto jugar con ella y tal, y mola un montón. Esto es que no... La F8, yo es que no creo que tenga mucho sentido hablar de ella. O sea, vamos a ver un momento el trailer de la... De la... De la Hurricane. Es precioso. Con esto hemos reventado vanguard, hemos reventado locuras. Nos hemos metido en combates multitudinarios. Es una bestia. De hecho, tan bestia es que es una de las naves que... Es una de las naves que me planteo, sin duda alguna, que se lleven a bordo de una Kraken cuando queramos combatir. O sea, es brutísima. Brutísima. Un escuadrón de esto es mortal. O sea, la potencia de fuego que desencadena... Mete miedo. Tenemos aquí las F8. Las F8 es que no podemos... O sea... No podemos. No podemos porque es una nave que no existe. Es mentira. Es una nave que es mentira. No es cierto. ¿Por qué? Porque la vemos ahí siempre, pero no podemos usarla. Entonces es de mentira. La hemos visto en el escuadrón 42. Es una nave que ha sustituido a las F7A por los militares. Y es un tremendo bicho. Es una bestia. Es una bestia. Tiene un montón de armas. Un montón. Es que tiene... O sea, dos armas de tamaño 4. Dos armas de tamaño 3. No, perdón. Cuatro armas de tamaño 3. No sé si son... Es armada hasta los dientes. Misiles por un tubo. Eh... Está todo bien. Pero no se puede volar. O sea... Y comprarla es prohibitivo. Comprarla es prohibitivo. 10.000 pavos. O sea, hay que gastarse 10.000 pavos para que te den una. Una F8C. Ni siquiera es la F8A. Es una F8C. No estamos hablando de que haya que... O sea, de que solo se vaya a poder conseguir por dinero, eh. Esta nave se va a poder conseguir in-game. Todas las naves se van a poder conseguir in-game. Ojo con eso. Ojo con eso. Y de recomendar su compra única no se puede. Porque no se puede tener solo esta nave. A ver... Eh... Yo... Hay una nave... Que precisamente creo que le va a dar a... Le va a dar la madre a esta nave. Y es... La Glaive. La Glaive Papu. La Glaive cuando le hagan el rework... ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! Vamos a seguir viendo. Bueno pues aquí tenemos... Una de las naves estrellas también de Ambil. Si es que hay alguna... ¿Hay alguna nave de Ambil que sea una mierda? No hay ninguna nave de Ambil que sea una mierda. Son todas naves cojonudas. Es espectacular. Absolutamente. Ninguna nave de Ambil es una mierda. Es curioso eh. Bueno pues aquí tenemos una nave que es de despliegue de tropas. Su rol principal es de despliegue de tropas. Vamos a poder llevar un vehículo. También vamos a poder llevar carga a bordo. Eh... Tiene... La posibilidad... Bueno pues... Si vamos aquí adentro pues... Tiene... Dos torretas que se despliegan así rollo... ¡Tatatatatatata! Que sería en plan rollo... Eh... Helicóptero de Vietnam de toda la vida. ¿No? Y empiezas ahí a darle ahí... Al tiki-taka. Y te pones ahí... Vamos... Y... ¡Dios! Y lo vives. Pero... Pero bueno... Para dar apoyo a las tropas y tal. Eh... Luego pues... Eh... Tiene lo que sería... Si se quiere abrir... Eh... Aquí para los ocupantes puede llevar hasta 20 notarios. ¡20 notarios! O sea... El piloto... El piloto de esta nave... Cuando veas de un despliegue... Tiene que ir aquí. ¡Aquí! ¿Sabes? Porque llevas... 20 vidas a bordo. Aparte de la tripulación. O sea... 20 vidas a bordo que son tu responsabilidad como piloto. ¡Ojito! Tienes una torreta... Que... Cuando te sientas... Te sientas... Eh... No boca abajo, sino bien... Guay. Eh... Molan mucho las torretas de esta nave. Molan mogollón. Del otro lado, pues... Vamos a ir ya por el otro lado para salir. Es la misma cantinela. ¿Vale? Aquí tenemos que serían 10 y 10. 5 asientos de cada lado. Y... 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 Y 10 en total, ¿no? Tenemos aquí también... Eh... Para el vehículo... Un... Un... Una trampilla que se levanta para que no... ¿Sí? Para que no entrara a saco. Y luego, bueno... Si nos vamos a la parte de arriba... Justo inmediatamente detrás mía... Eh... Tenemos lo que sería, pues... El acceso a la torreta de arriba. Eh... Pues... Tendríamos aquí lo que sería... Eh... La zona de la tripulación. Que tenemos... Dos asientos para... Dos torretas remotas. Eh... Aparte, pues... Tenemos ahí la cabrina del piloto. Que tiene una peculiaridad. La cabrina del piloto. Y es... Eh... Que... Si nosotros cerramos... Se requiere código para acceder. Solo el dueño puede abrir esto. O... O... Bueno... Quien tenga acceso el día de mañana. Eh... O quien esté en la parte. Y claro, si se nos entra un polizón... Y tenemos... Y cerramos eso... Pues el tipo no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, pues aquí tendríamos baño... Eh... Ducha... Tal... Todo el tema. Eh... Y aparte, pues aquí estaría otra cama más. Esto es una nave puramente militar. Y... Se supone que, bueno, pues esto... Tiene aquí una pequeña cocina. Y esto haría soporte para lo que es... La tripulación de la nave. Lo que va abajo... Se puede considerar la carga, ¿no? Que serían todas las tropillas y tal. Y... Y... Y mola un montón. Mola... Mola un montón esta nave. Eh... ¿Recomiendo su compra como nave única? Sí. Sí. O sea... Se puede hacer... Tiene la suficiente boteca de cara como para hacer alguna cosilla. Eh... Puedes hacer algunas misiones de bounty. Eh... Aguanta lo suficiente. Y luego pues puedes llevar a más peña a bordo y tal. O sea, como nave única está bien. Está bien. Es como una cunlaz dopada. ¿Vale? Es una cunlaz dopada pero pegando menos. Y... Y... Y el piloto pues tiene dos armas de tamaño 3. Con dos armas de tamaño 3... Eh... Algo se... Algo se cuece. No, dos armas de tamaño 3 o dos armas de tamaño 2. Quieto ahí. Que además... Yo creo que las... Son dos armas de tamaño 3, yo creo, eh. Vamos a mirarlo un momento. Eh... Ambil... 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 Valkiria. Además tiene skins muy chulas. Esta nave tiene skins muy chulas. Y... Sí. Tiene armas de tamaño... 3... Y dos armas de tamaño 2 en el morro. No, dos armas... Son todo tamaño 3. Sí, las dos armas de tamaño 2 son las laterales. Son las laterales, ¿vale? Las que tiene dentro, digamos. Las que tiene dentro. Y... Mola mucho. Mola mucho. Vamos a ver ahí un trailer. Tiene un... O sea, le puedes poner un XL1 para saltar. Es la polla con cebolla. Y... El salto. No, uno, dos. Solo es un plan de pez. Eso es. Pues... ¡Suscríbete al canal! Fearing four powerful rotating thrusters with VTOL capabilities, the Valkyrie is capable of landing with surgical precision to deploy assets. Fitted with a vehicle bay and ramp, you can also efficiently launch ground-based troop transports or reconnaissance vehicles in the field. Each high-performance operator seat features rugged construction with added support to minimise g-force for up to 20 personnel, making sure that your fighting force arrives on site ready to jump into the fray. And don't think for a second that the Valkyrie can't hold its own in a fight. Two remote turrets featuring size 3 hardpoints can provide suppressing fire during deployment. Two additional manned turrets provide even more devastating fire to blur the line between dropship and gunship. In the days of antiquity, the Valkyrie were believed to choose which warriors may die in battle and which may live. With Andal's Valkyrie, we put that choice in your hands. Andal's Valkyrie, we put that choice in the Valkyrie. Well, there we have the Valkyrie. I can say that its price is 375, but it's clear. It's that you can carry 20 people. You can carry 20 people, it's VTOL. Maybe the point that I can put now is that it's a little bit lento. A little bit lento for what is the displacement of tropes, 1100 and pico. It would be good to go a little bit more, but it's supposed to be that it's going to be a scolta or it's going to be with various, I think it's the ideal for a displacement of tropes in conditions apoyados with a vehicle, as well. Well, let's continue by here. The nave is so beautiful. And with the guys of the clan, we've done despliegues in bunkers, in pirateria and all that, and we've done it very well with the nave. It's super fun, man. It's super, super, super fun. Every day, you can be on fire, sir. We look forward to having a new relationship. We look forward to having a new relationship with their words for us. Well, let's go to the bottom. Y aquí tenemos al papá de los helados El papá de los helados Monta dos armas de tamaño 2 Que es una torreta remota Que puede manejar el piloto Tanto si está pilotando Como si está en el acceso de torreta remota Que tiene la parte interior Probablemente esto luego se puede esclavizar A inteligencia artificial Aquí vemos que tiene Torpedo de tamaño 5 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y luego dos torpedos de tamaño 7 Es un peligro Porque tiene una señal muy baja Aquí estaría el asiento de la torreta El asiento del piloto Puedes llevar aquí un poco de armas y tal Tiene una señal muy baja Y antes de que la veas tú Te va a ver ella a ti O sea Y como te tire todo en atmósfera Por muy bien que estén las contramedias ahora Tienes un problema Tienes un problema Obviamente en ningún vehículo Ya sabéis que no recomiendo su compra Creo que se puede gastar Los 140 que vale Creo que se puede gastar mejor en otra cosa Y que esto se puede conseguir in game Y vamos a ver Mandanga Como ya digo siempre Que yo no recomiendo un vehículo Como compra única No significa que O sea, como compra única no Pero Al final, oye Como caprichito Si queréis tener una aurora Y esto No es eficiente Pero bueno Cada uno tiene sus gustos En su momento había salido con skins Y toda la hostia No es eficiente Por supuesto La vamos a poder llevar en un Hércules Vamos a llevar dos La ballista de Anvil La ballista de Anvil Rise above Rise above Oh Dios mío Mola un huevo El acertar torpedos con esto Mola un huevo De hecho De hecho De hecho Vamos a ver un momentito Gracias. 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 Hostia, hostia. Ahí estuvo, ¿no? Eso era contra una Hammerhead. El día que salió la nave. Las pusimos en fila. Y bueno, pues ahora queda... Queda por ver... Queda por ver... La tienda. Vamos a ver que hay en la tienda Vamos a cerrar esto ya Y... Y vamos a ver Con qué nos sorprende la tienda Vamos a ver Forjando el futuro Ambil Aerospace Ambil Gladiator Ambil Gladiator Volable ahora La Piscis, el Arrow La Hawk Hornet Tracker Que tiene los precios cambiados Vamos a ver un momentito Que lo arreglo en un momento Ese tema de los precios Vamos a ver Vale Pues tenemos Lame el Gladiator por un lado Vamos a ver De que va el rollo Un ahorro de 15 pavos 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 Seguimos mirando Tenemos la Hawk por 100 pavos Es decir, recomendada como compra única Como compra única sí Esta también Esta también La Hornet Tracker No merece la pena Para eso te pillas una Hornet Ghost La Hornet Ghost está muy bien Porque la Hornet Ghost tiene una diferencia De la Hornet Tracker Que tiene reducción en las emisiones Al final la nave En efectos prácticos Ahora mismo en el juego Es lo mismo Esta pieza de aquí Se puede intercambiar Vale Se pueden intercambiar esas piezas Y bueno Esta nave pues probablemente Tenga un futuro prometedor Cuando pongan el tema De los escáneres y demás Pues es una nave Que se va a dedicar Pues precisamente Para lo que es Las capacidades de la nave Tiene un radar Exageradamente potente No sé Si será Como una especie De AWACS Pero Ya veremos La Hornet Wildfire Es como una Hornet normal Con diferente armamento Como una skin En el caso de la Comed Por 175 Ni de coña La recomiendo O sea No Es mejor Compras una Hornet normal Y hacer como si En otra cosa Puedes una skin El día de mañana No merece A menos que hombre Te mola la skin Y tal Pues la pagas La Super Hornet Como ya digo Pues ahora mismo Está un poquillo floja Pero bueno Tiene la versatilidad De que puedes llevarla Tú solo O llevarla con más peña Poner a otro colega Y se le puede poner Un arma de tamaño 4 Arriba Si se le pone Un arma de tamaño 4 El copiloto No podrá meterse En remoto La capacidad De torreta remota Está precisamente Anclada A esas dos armas De tamaño 2 Que se le puede poner Ambil balista Ya hablamos de ella La gladiator Como nave única Por mucho que me guste Por mucho que me guste Si bien Se puede hacer vida En el verso Y tal Os vais a frustrar un poquito Porque es una nave Que se mueve muy lento Tiene la posibilidad De llevar un artillero arriba Tiene cuatro armas De tamaño 3 Dos armas De tamaño 3 Para el piloto Dos armas De tamaño 3 Para arriba Cuatro torpedos De tamaño 5 Y además misiles Mola mucho Volarla Es uno de los copips Más bonitos Que vais a ver en el juego Y que mejor hechos están Desde mi punto de vista Pero bueno Es eso Como nave única Si la podéis tener Podéis hacer cosas Pero hay mejores maneras De Yo creo que con una hornet Pues la caes más provecho El Amber Hurricane Ya hemos dicho Que como nave única Pues no Aunque mola un montón También Bueno La Terrapin ahora mismo Tampoco sirve como nave única Se le puede pillar un CCU Ya veremos si el día de mañana En el futuro Pues Podemos tener algo De exploración Para poder sacarle provecho La Valkyria Es una pasta Es una pasta Hay que pensarla muy bien Por este precio Podemos tener una Constellation Podemos tener una Mercury Podemos tener un montón de naves Pero si se puede tener Como nave única La Carrack por supuesto si O sea La Carrack la podéis tener Como nave única Sin ningún problema Es un pedazo de pepino Y además Con las escaleras Que están saliendo Últimamente Se puede conseguir Un ahorro cojonudo Si habéis pillado CCU's War Bueno a lo largo De la De la Invictus Y el futuro CCU's War Con que vayan a salir Se puede ahorrar Una buena pasta En esta nave Hasta llegar a 600 Si queréis ahorrar Pasta O saber como ahorrar Pasta Con CCU's Ahí tenéis el vídeo Como siempre Para que os podáis informar Y bueno pues Aquí tenemos La Anvil Crucible La Anvil Crucible Realmente pues Es una nave A la que se le puede tener Un CCU Ahí como nave única Pues no No debe de tenerla Y es una nave Pues que Que se supone Que es De momento La nave más potente En cuanto a reparación Naves que puedan hacer reparación Que estén dedicadas Al rol de apoyo Tenemos ahora mismo La Vulcan Y la Vulcan Todavía no está volable Esta tampoco Que seguramente Vaya a subir bastante de precio Y además Tiene la posibilidad De que puede tener Esto hay que verlo Esto hay que verlo Porque si no Estamos jodidos Entonces Veis aquí que tiene Esta especie de armazón Y tal Bueno pues esto es un hangar Que se puede llevar Para naves pequeñas Para hacer reparación O también pues Dedicarse a Reparar otras naves Hemos visto como Hay imágenes De esta nave Reparando Incluso javelins El puente Pues vemos que es todo Todo de redondito Y tal Aquí vemos el tema De la nave Y en cuanto Al tema de reparación Nos han hablado Un poquito Resumiendo Así la reparación Que bueno Va a constar De varias partes Primero pues tendremos Que ir a A lo que es La sección del casco Perfilar bien Esa sección del casco Que está dañada Cortarla bien Y luego Imprimir esa pieza Y esa impresión De chapa De cobertura La haremos nosotros A mano Con una mecánica Si hay que reparar Parte de lo que es El casco base Eso se va a hacer De forma automática En un principio Ya veremos Porque esto todo Fue de hace mucho tiempo Y luego tendrás que Combinar Entre materiales Y tu destreza Para Ver que resultado Eres tú capaz De obtener A la hora De reparar El casco De una nave Entonces Todavía está muy verde La reparación Pero si os mola Realmente El torre de reparación Y por el precio Que tiene esta nave Deberíais de comprar Un CCU CCU que se puede conseguir Desde una mole Que vale 315 A esta nave Que son Pues Eh 40 O sea 35 Serían 35 ¿No? 35 Me gustaría Eh Tiene muy buena pinta Esta nave Y Y Riker Ahí Te voy a decir una cosa Si a ti te mola Construir Yo creo que esta nave Te puede molar mucho Ahí lo dejo Hago así Hago así ¿Sabes? Si O sea Tiene muy Muy buena pinta Y Pues Tenemos aquí Eh El Pack completo De Ambil Aerospace Eh Vamos a ver Que trae Ambil Arrow Carrack Horn of Warfare Super Hornet Ghost Ambil Hurricane Ambil Ballista Crucible Super Hornet Gladiator Terrapin Ambil Piscis F7 F7 La Hornet Tracker La Ambil Hawk La Valkiria Y O 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 Ya no hace falta. Es un paquete basto. Es un paquete basto. Pero no tiene acceso al juego, ¿eh? ¡Ojo que no tiene acceso al juego! Ahí lo dejo. A mí me parece un poco que tenía que haber puesto acceso al juego, ¿no? Y vamos a ver qué pintura... ¡Hostia! 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 Qué guapo, ¿no? O sea, sé que es la misma pintura en todas las naves. Pero, joder, cómo mola. Cómo mola la Hawk así o así, tío. Estos dos, ¿eh? Para la Hawk. ¡Ojo, eh! ¡Mira las Hornets, chaval! ¡Mira las Hornets! ¡Ay, mamá! ¡Las Hornets! Una Hornet con skin. ¡Ojo, eh! ¡Ojo con esta para la Hornet también! Esta skin para la Hornet, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A las Arrow ya habían salido skin. Las skins de la Valkiria, que están muy chulas. Pero, ojo, sorpresión ahí de la skin para Hornet, ¿eh? ¡Guay! Está mal a un huevo aquí. ¡Guau! Sí, qué cabrones que son, ¿eh? Qué cabrones que son, tío. Está guapa esta. Es que queda guay, ¿eh? Queda guay. En reparación, curación y demás, igual que en minería, ¿pondrán la posibilidad de fallar? Que si curas más o reparas más, te cargas al paciente romp... ¡Sí! Efectivamente, malísima. ¡Sí! Y si tenéis alguna pregunta sobre CCUs o sobre las naves de Anvil, es vuestro momento. ¿Alguna duda que querré resolver? Poder... Lo que queráis. Lo que queráis. Y mientras preguntáis ahí...